Bienvenidos a la Eucaristía de hoy 18 de enero, martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Agradecemos a todos los que nos acompañan a través de Televida, el canal de la familia. Hoy nuestra iglesia inicia el octavario, semana de oración por la unidad de los cristianos del 18 al 25 de enero. También les recordamos que hoy continuamos con el séptimo día de la novena en honor a Nuestra Señora de la Altagracia. En nuestras intenciones del día de hoy, oramos por el eterno descanso de Guillermo de la Cruz Martínez, Fermín Brito, Alicia Guerra, José Zarzuela, Juan Carlos Díaz y Martina Peralta. Nos alegra que esté con nosotros el padre Fermín, Fermín de los Santos, de las parroquias San Esteban del Tanquecito y San Juan Pablo VI del INVI, Boca Chica. Con él, el diácono Rafael Martínez de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Lucerna. Con entusiasmo nos disponemos a iniciar la Santa Misa. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús, el amor del Padre, Jesucristo, la Virgen María estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, dispongámonos a celebrar dignamente estos santos misterios donde entramos en esta unidad de todos los cristianos. Y con ellos invocamos a la Virgen de la Alta Gracia para que nos acompañe siempre y que de verdad podamos vivir unidos nosotros primero para después dar el ejemplo a los demás. Y para eso entremos en la conversión, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios, que rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad. Contra ti, yo pegué. Y de mí, Cristo, ten piedad. Contra ti, yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra. Escucha con pasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Gesed, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel contestó, ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me mata. El Señor le dijo, Llevas una novilla y dice que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convida a Gesed al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió, Sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Gesed y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegó, vio a Eliad y pensó, Seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo, No te fijes en las pariencias, ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven las pariencias. El Señor ve el corazón. Gesed llamó a Binadad y lo hizo pasar ante Samuel. Y Samuel le dijo, Tampoco a éste lo ha elegido el Señor. Gesed hizo pasar a Samad. Y Samuel le dijo, Tampoco a éste lo ha elegido el Señor. Gesed hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel. Y Samuel le dijo, Tampoco a éstos lo ha elegido el Señor. Luego preguntó a Gesed, ¿Se acabaron los muchachos? Gesed respondió, Queda el pequeño que precisamente está cuidando a las ovejas. Samuel le dijo, Manda por él, Que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Gesed mandó por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor le dijo a Samuel, Anda, úngelo, porque es éste. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el espíritu del Señor. Y estuvo él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Encontré a David mi siervo. Encontré a David mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo. Encontré a David mi siervo. Y lo he ungido con óleo sagrado. Para que mi mano esté siempre con él. Y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David mi siervo. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David mi siervo. Amén. 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 Que la tierra de Dios es la verdad. La vida, mi amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado, atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos de alimento? Entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Aviatar, comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió, El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así, que el Hijo del hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del santo evangelio, se han borrado vuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, esta palabra que el Señor nos ofrece hoy, una palabra de vida, una palabra donde cada uno de nosotros nos encontramos con el amor de Dios. Dios, ¿Por qué decía la primera lectura? ¿Por qué nos afanamos tanto? Yo pensaba, ¿Cuánta gente vive hoy agobiado por todo esto que está pasando? Que si el COVID, que si esto. Y hemos puesto muchísimas cosas para nosotros atormentarnos más. Y es más lo tormento que llevamos, y nos enfermamos más por lo tormento que por lo que está pasando. Porque vamos teniendo más miedo que otras cosas. Y nosotros debemos de cuidarnos, pero no escondernos. Y nosotros no nos estamos cuidando, nos estamos escondiendo. Entonces, vamos teniendo el miedo, pero no tenemos la confianza. Y lo que hay que tener es la confianza en el Señor. Si tenemos la confianza en el Señor, no importa lo que pueda venir, no importa lo que tenga, no importa lo que sea. Lo importante es que nosotros estemos convencidos de que Dios está ahí presente. Y que en cada acontecimiento de la vida, Dios está ahí. Y si Dios está ahí en cada acontecimiento, ¿Por qué hay que tener miedo? Porque si nos vamos, nos vamos con Él. Si nos quedamos, nos quedamos con Él. Si morimos, morimos con Él. Si vivimos, vivimos con Él. Entonces, si tenemos esta confianza, nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Ni podemos tener esta tristeza, ese miedo, y eso esto. Y nosotros vivimos con una zozobra tan grande como que Dios lo hemos puesto a un lado. Por eso decía la primera lectura, ¿Por qué te afana tanto? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Entonces, es importante, hermanos, que vamos teniendo esa confianza en el Señor. Y ya nosotros hemos perdido esa confianza de Dios. Ya Dios nos está presente. Y algunos nos estamos preguntando, ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y algunos hemos dejado ya hasta la iglesia. Ya nos vamos, todas las cosas. Y siempre el COVID se pega en la iglesia. Porque después todos los sitios la gente va y no hay problema. Y nosotros también vamos y vamos a todos los sitios. Pero ya la iglesia, entonces, ya como que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos ido apartándonos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, entonces ahí viene el miedo, viene el pánico. Y entonces ahí es cuando nosotros mismos nos metemos en miedo. Y el miedo no viene de lo que está afuera. Sino que el miedo lo llevamos nosotros mismos dentro. Y nos estamos asustando de nuestra propia sombra. Porque tenemos que sacar, vaciarnos de nosotros para podernos llenar de Jesús. Y cuando nos llenemos de Jesús, entonces vamos a estar alegres siempre. Porque, hermanos, el demonio, ¿de qué se encarga? De decir, Dios no te ama. Dios no te ama. Si Dios te amara, no permitiera que te pase esto. Si Dios te amara, no permitiera que tu padre, que tu madre. Entonces, ¿qué es lo que el demonio te está diciendo hoy? Y nosotros nos estamos creyendo al demonio y nos estamos escondiendo. Por eso es importante tener la alegría. Porque el demonio sabe que en las tristezas no está Dios. No está Dios. Y para nosotros recibir una buena noticia, tenemos que estar alegres. Por eso a María, lo primero que el ángel le dijo, alégrate, María. Y después de estar alegre, entonces le da la buena noticia. De ti va a nacer el Salvador. Y no importa el dolor que tenga. No importa el sufrimiento. No importa por lo que esté pasando en este momento. Si verdaderamente tú te dejas llenar de Dios, hermano, tú no vas a sentir nada. Porque Dios lo sentirá por ti. Porque Dios, hermano, hizo todo para ti. Te lo entregó. Así como hizo el sábado. Que no fue para que el sábado te dominara. Ni para que nosotros nos dejamos llevar por la ley. Sino vivir por el amor. Y el sábado Dios lo hizo. ¿Para qué? Para ti. Pero nosotros nos dejamos dominar. Y el mundo nos va dominando a nosotros. Hoy, cuando Dios hizo un mundo precioso. ¿Para qué? Y nos lo ha entregado en nuestra mano. Para que nosotros lo disfrutemos. Sin embargo, el mundo no está disfrutando a nosotros. El mundo está haciendo de nosotros lo que quiere. Y nosotros nos estamos dejando guiar por el mundo. Y el mundo nos va manejando. Y nosotros vamos sufriendo. Y para tener algo, tenemos que pagar caro al mundo. Cuando, hermano, Dios nos dio todo para que vivamos gratis. Ojalá que el Señor nos dé esa gracia, esa fuerza de voluntad. De poder vivir en cada momento alegre, felices y contentos. Aún con las macarillas, pero podemos sonreír con los ojos. Y que se vea la sonrisa. Y que no se vea que estamos tristes y amalgados. Sino que verdaderamente tenemos al Señor. Ánimo, hermanos. Ánimo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Vamos a pedir al Señor que ponga en nuestro labio, en nuestros corazones. La palabra que Él quiera que le pida. Te lo pedimos, Señor. Para que la iglesia fomente en las comunidades cristianas la acogida, el dinamismo misionero y el amor preferencial por Jesucristo, centro de su vida y misión, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que quienes se dedican a la misión y hacen el bien a sus hermanos, confíen en el Señor que los sostiene y con su gracia recobren ánimo y fuerza. Para que los enfermos, los agonizantes, los tristes y todos los que sufren encuentren en Jesucristo paciente, un consuelo y alcancen un día el premio de su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos por Jesús, nuestro Señor. Amén. Nacimos y trigales, esencia de tu cuerpo. Pájares bendecidos que vamos a comer. Nacimos y trigales, forman pan y el vino. Que todos los cristianos recibimos con fe. Nacimos y trigales, consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino de beber. Nacimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entregan para todos comer. Nacimos y trigales, que aceptamos en vino y en pan. Tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Nacimos y trigales, que aceptamos en vino y en pan. Tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Nacimos y trigales, que aceptamos en vino y en pan. Ni a mi discurso. Nacimos y trigales, que aceptamos en vino y en pan. Cuéntanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanzar y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos sacramentos, pues cada vez que celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, leemos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad Padre, es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los alcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acetada, tomó el pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomad y bebé todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia tendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco Sus Obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De lo que hoy recordamos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Amítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José San Esteban San Juan Pablo II Todos los apóstoles Cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tu alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Amén Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Si Padre líbranos de todos los males Concedo la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Si Señor Jesús Que dijiste a los apóstoles La paz le dejo Mi paz le doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que ves reina Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Compartan un signo de paz Paz, 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 Señor Paz, paz, paz y amor Oh cordero, cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh cordero, cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Hermanos y hermanas Este es Jesús El cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Jesucristo el único Que se rompe Que da la vida Por cada uno de nosotros Dichoso nosotros Invitado a participar hoy De este gran banquete Del Señor Señor No soy linda De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Jesús Igual de nuestra vida Para siempre Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás me aparte de ti Amén Oh Señor Delante de ti Mis manos abiertas Reciben tu pan Oh Señor Espiga de amor Llena mi corazón Y entre tus manos Oh Señor Guárdanos 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 Dinos lo que es amor Y entre tus manos Oh Señor Guárdanos 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 Dinos lo que es amor Oh Señor Sendero de amor Mi alma en silencio Escucha tu voz Oh Señor, en torno a tu altar, seña nuestra amistad, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Amén. 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 La muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ánimo. Que el Señor tenga misericordia siempre con nosotros y que esta palabra no se nos quede en el vacío. Amén. 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 Amén.